Música Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Empezamos como cada martes semana en plató abierto En un día que amanecía complicado después de esa explosión en el barrio de Casablanca Están siendo ustedes informados durante toda la jornada Y lo seguirán estando a través de los informativos de Localia Vigo Televisión Desde aquí, nuestra condolencia a la familia de ese fallecido Y muy pendientes de esas 23 personas que han tenido que ser realojadas Están todavía en un hotel de la ciudad de Vigo Y parece que los daños en el edificio van a impedir que puedan regresar a sus casas Por lo menos de momento, los arquitectos municipales están valorando los daños del edificio Parece que esta tarde se les permitirá entrar en el interior de sus viviendas Para recoger los enseres imprescindibles Pero en principio la zona está acordonada Un aviso también a ustedes Bueno, pues por mucho que a veces nos coma la curiosidad La policía está impidiendo acceder a las inmediaciones Precisamente porque es peligroso La fachada no ha quedado en las mejores condiciones Hablamos de una explosión de gas butano Y por lo tanto, síganlo por la localidad de televisión Que es, bueno, pues mucho menos peligroso Es mucho más seguro Dicho esto, hoy teníamos Aunque parece que no consigo esta mañana sonreír del todo Teníamos un programa muy festivo Como no podía ser de otra manera Porque cada martes, y ya recuperada de esas vacaciones Está Olaya López Olaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes María Voy a ser la encargada de traer esa sonrisa Que sí que hace falta Y vamos a reírnos hasta los primeros momentos Intentar animar a la gente Y vamos con un pedazo de reportaje Que tenemos preparado El pedazo de reportaje Lo anunciaba yo ya la semana pasada Vamos a hablar de San Blas Pero será la segunda parte del programa Porque primero lo que tenemos que hacer Olaya Es felicitar a un Biggest Un Biggest que veíamos este fin de semana El sábado por la noche Desfilar por la alfombra roja Y después, pues lo que queríamos Ahí tienen las imágenes Recoger sobre el escenario Un Goya David Machado Sonidista Goya Al mejor sonido por la película El Desconocido Lo podíamos escuchar ya ayer En Radio Vigo En nuestra emisora Hablando con Jacobo Buceta Intentaremos Que a lo largo de esta semana Si le apetece Se siente tan bien En este plato Por lo de pronto Enhorabuena Nos ha encantado Decía él Que le faltaba de vida Esa música Que no se sabía muy bien Con qué razonamiento Ponía los realizadores De la gala No podía hacer Una de las cosas importantes Que él creía Que era saludar A sus compañeros de T Y a toda su familia David, aquí tienes un sillón También en plató Si quieres Puede ser la oportunidad En esta tele No cortamos a nadie Para que saludes Y sobre todo Para enterarnos un poco más Como han sido los entresijos De esa película Y como has conseguido Ese Goya Y pese al tiempo Porque todo esto Es pese a la meteorología Estamos en carnaval Olaya Esperaba que hoy Olaya López viniera Disfrazada Pero bueno Compromisos laborales Lo han impedido Olaya Compromisos laborales Ha sido un dolor de cabeza Horrible Que ya le estoy pidiendo Perdón a todos ustedes Por esta cara Que tengo de drogada De medicamentos Para estar aquí Pero si prometo La revancha Y vendré muy pronto disfrazada El día que menos Te lo esperes Yo la esperaba disfrazada Y la esperaba disfrazada De dinoseto Como guiño A ese amigo Que Olaya Tiene en las redes sociales Y que plató abierto También tiene en las redes sociales Y como guiño A los carnavales De la comarca Porque hemos podido ver El dinoseto Bueno Podido Por poder Lo hemos podido ver Hasta los carnavales De Ourense De eso no tenemos Documento gráfico Pero por ejemplo Si les traemos El dinoseto Que nos encontrábamos En Gondomar A través de Twitter Y del propio Twitter De dinoseto Extraemos Esa fotografía Del que ha sido El protagonista Si ustedes todavía Están a tiempo De elaborarse el disfraz Saben que Esta puede ser Una buena idea Si no son de los que Se le da bien Lo de la aguja El dedal Y el hilo Que sepan que No es tan complicado Hacerse un disfraz Del dinoseto Un compañero De esta casa Que bueno Utilizaba esta técnica Nos ha contado Como podemos ir Del dinoseto Sin rompernos Demasiado la cabeza Y es que En la mayoría De los establecimientos Comerciales Que venden disfraces Tienen disfraces De adulto De cocodrilo Aquí tienen este disfraz Y ya ven Olaya Que da perfectamente El pego Yo creo que lo acompañas De un par de huevitos A medio romper Y de un disfraz De estos pequeñitos De juguete Y vas clavado Aunque como mi dinoseto Ninguno Ya solo tengo que decir De aquí Él lo sabe Y seguimos repasando Carnavales de la comarca Venga Un último vistazo A Twitter Nos vamos A un tweet De Cristina Pedroche Se lo crean Se lo crean o no Porque la presentadora Y modelo Ha colgado En las redes sociales Diferentes imágenes Que ha sacado De los diferentes Carnavales De España De su vestido De fin de año Pues bien Entre estas imágenes Están enseguida La verán Una del carnaval De Oporriño Ahí tenemos A ese protagonista Vestido espectacular De la Pedroche Y con su novio Chef del brazo Que encabezaba También Durante el día de hoy La página web De la revista Hola Foto de portada De Oporriño En Hola.com Que lo sepan ustedes Que los carnavales En la comarca Y peste al tiempo Están dando la ya muchísimo Y yo te digo una cosa No lo he podido traer Pero otro día Se lo enseño Una amiga mía Que me mandó Los reyes magos De Manuela Carmena O sea Hasta ahí ha llegado El disfraz La actualidad Por encima de todo Hasta en estos carnavales Con humor y sátira Como se hace todos los años ¿Por qué no? Dicho esto Dejamos los carnavales Porque nos vamos ahora De fiesta en fiesta Atrás los carnavales Y nos adentramos En vigo abierto Porque nos vamos a ir a San Blas Es fantástico porque yo siempre les digo Que Olaya es la responsable La directora La productora La realizadora De vigo abierto Ella prácticamente Lo hace todo Incluida esta cabecera Que a ella le encanta Yo le tengo muchísimo cariño Una cabecera espectacular Pero que da mal fario Laia Pero que te da mal faria Cada vez que la ponemos Falla algo O no entra O falla la música O falla el vídeo Que va después La cabecera da mal fario No es que no la quieres Y ella siente Que no la quieres Y se revela Porque no quiere No ser gustada por ti Yo la adoro Te amo cabecera No te voy a cambiar Cambio a plato abierto Cambio mi cabecera Bueno dicho esto Les decía La semana pasada A golpe de miércoles A golpe de 3 de febrero El día de San Blas Nos trasladamos a Benbribe Y lo hacíamos Porque queríamos Traerles a ustedes Cómo se vive en realidad Esta fiesta Para aquellos que el miércoles Por la mañana Tuvieron que trabajar Que no pudieron acercarse A esta parroquia viguesa Allí estaba Olaya López Y vamos Que estuviste en todos lados Desde la iglesia El mismo interior Hasta Yo creo que no te dejaste Ningún furancho No me dejé Ningún furancho Aquello es como hace El Paris-Dakar Es casi imposible Para en todos lados Lo importante es Tener a mano Buenos ibuprofenos A San Blas Para que te cuide la garganta Al día siguiente Pero sobre todo Me encantó Esa mezcla de devoción Y tradición De la que hablamos Todos los años Yo creo que más pesa ya La tradición que la devoción Y lo que vamos a ver Comprobar a lo largo De todo el reportaje Pues vamos con él No se vayan Porque el reportaje Va a dar mucho de sí Pero yo creo que lo más divertido Va a venir después Ahí se lo dejo Estamos aquí como cada año Para celebrar San Blas Un 3 de febrero Que se ha convertido ya En una cita ineludible Desde hace mucho tiempo Combinan la tradición Y como no La religión y la devoción Por este santo mártir De la garganta Ese patrón de los laringólogos Y también Que intercede por nosotros Cuando nos duele Y por eso vamos a hablar Para conocer mejor La historia de este santo Con don Jesús Quería que nos hablara De la importancia De la figura de San Blas Bueno La importancia Lo da la iglesia Al ser santo Pues son los mejores hijos De la iglesia Los santos Son los mejores hijos De la iglesia Que mejor Es una réplica Diríamos Hablando así humanamente De la vida de Cristo ¿Se conocen milagros actuales Como el del año pasado Que parecía que había intercedido Por una chica De San Blas De gente que venga aquí Con tanta fe Bueno yo De cierta manera Yo tengo cierta experiencia Personal Porque hace unos años Yo me Estuve pues Enferno de la garganta Y me sometí a una operación Dos pólipos Bueno Quiere decir que No podemos seguir Abiertamente Declarar que es En fin Que fue un milagro Pero bueno Como suele decir Los santos también Intervenen Como decía San Ignacio Trabajar de tal manera Como si todo Dependiese de vosotros Y acudir al Señor Como si todo Dependiese de Él O sea ambas cosas Se conjugan En fin La intercesión De los santos Y también pues Como no Los recursos La ciencia humana Por lo tanto Yo hace unos años Pues de alguna manera Pues soy agradecido De San Blas Porque en fin Que él también Dependría En mi operación En el resultado De la misma Porque ya hace unos cuantos años Hola que tal señoras Buenas tardes Estamos haciendo un reportaje Para Localia Sobre la fiesta de San Blas Ustedes que vienen Por devoción O por la traición De la comida y la bebida Nosotros por la fiesta Yo por la fiesta Por lo menos Yo por las dos cosas Y referente a esa devoción ¿Por qué le gusta a usted San Blas Marte? Me gusta porque Yo que se abarcan muchas cosas Muchas cosas Desde la devoción Al cachondeo ¿Y le ha pedido usted Algo a San Blas Que le cure la vacanta? Sí, sí ¿Y se lo ha concedido? No De momento no Lo suyo aparte de la fiesta También es la devoción a San Blas Claro, siempre ¿Le ha pedido usted algo A San Blas? Pues que no nos vengan Enfermedades malas De la garganta Disculpe señora Que la veo aquí muy devota Y estamos encontrando A pocos devotos Fieles de verdad De San Blas ¿Usted por qué le gusta A este santo? Bueno, porque Es una tradición Ya aquí en Vigo Y es la mojada De la garganta Y después El tomar los vinitos Y el cocido Padecemos bastante De la garganta Y como dicen Que es tan bueno Para la garganta Tan abogoso De la garganta Pues sí ¿Y le ayuda? ¿Le ha pedido cosas Y le ha ayudado ¿Ha intercedido este santo? Yo pienso que sí Yo pienso que sí Sí ¿Y usted qué es más De la tradición Del comer y el beber O de la devoción Por la fiesta Religiosa del santo? Bueno, de la devoción Por el santo Comer y beber también Pero bueno Más de venir Hombre, después también Me voy de furanchitos Pero Unos dadan Otros cuentan Historias antiguas Y otros con más suerte Van a la noche de amor Todos juntos En la magia de la noche 3 de febrero Día de San Blas ¿Qué estáis haciendo Vosotras por aquí? ¿Vosotros? Como todos los años Venir de fiesta De fiesta ¿Aquí la devoción La dejáis al margen? No, que entramos A la iglesia A coger una estampita Tenemos mucha fe en San Blas ¿Pero es la fe Lo que mueve montañas O el vino también ayuda? No, no, no Solo la fe Ayuda a todo O vino, a cacheira A rosquillas Todo, ayuda a todo No hay cosa que no ayude ¿Pero sois fieles Cada año de la fiesta? Levamos más de 30 años Viendo aquí a San Blas Bueno, mía Entonces casi fundasteis Estas tradiciones No, no Antiguamente Solo era la fiesta de hombres Ahora se acoplaron A las mujeres Antes solo era la fiesta de hombres Claro, solo viven los hombres A las mujeres a la misa Y los hombres a los chiringuitos Ah, que se separaba La devoción para las mujeres Y la tradición para los hombres Y bueno, después de acudir a misa Después de que termine ¿Qué vais a hacer? Vamos a ir a tomar un vino Vamos a ir a comer un poco de orella Chorizo Y a cantar Y a cantar A tocar a gaita A tocar a gaita A asuntarnos a todos los grupos A pandereta Y a tocar Y a esperar que el año que viene Repitáis, ¿no? A servis Si no puede faltar San Blas Toda vida Es San Blas Sagrado Y es sagrado Es igual que cuando dice A esta do monte A Sevilla devolver Pues eu He devolver Eu son de Benbrive Pero todos los anos A Benbrive A San Blas A San Blas Todos los anos Pues que os veamos por aquí El año que viene Pasadlo muy bien Gracias Chao Lo cierto es que si la Escuchábamos por una parte La historia de San Blas Por otra parte La mayor parte de la gente Está aquí para comer Y beber muy bien Y eso es lo que permiten La cantidad de furanchos Que encontramos en Benbrive Donde podemos disfrutar De un maravilloso Cocido gallego de la tierra Pulpo Y regarlo Con el mejor vino Suena la frontera Suena mi pueblo Suena mi gente Suenan mil sonidos pequeños Suena mi pueblo Suena mi gente Suenan mil sonidos pequeños Suena mi pueblo Dame sonido 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 Os vemos muy entretenidas preparando, creo que uno de los mejores platos de los que podemos degustar aquí. Mucha gente, mucha demanda. Bueno, estamos empezando, pero sí, va a haber mucha gente. El año pasado, con respecto a este, ¿qué cambios notan? Bueno, yo veo más o menos igual, gente va a haber. ¿Qué le dirías a la gente que todavía no ha disfrutado de San Blas y que se quiere acercar a la fiesta, que no la conozco? Que se vengan para aquí a tomar un buen cocido, un buen pulpo y de todo, y buen vino. ¿Y todo de la tierra? Todo de la tierra de aquí de Vigo, gallega. Un negro corre, dice en ese robo, vamos a detenerle porque tal vez no apunta. A ver, a esta rapazada toda que encontramos por aquí. Gracias por lo de rapazada, pero bueno, me gusta, me gusta. Un pulpo está muy bo, San Blas es un salto muy devoto. Hay que venir aquí cada ano más, es que esta tradición no se perda. Pero no es temprano, ¿verdad? Para empezar ya con el vino y las tapitas, ¿cuánto antes mejor? Pues de bembrimes empezamos ahí dos meses, a beber o vino o día de San Blas. O sea que, pues yo te digo todo. ¿Estáis preparando la fiesta? San Blas, para no, se ha empezado ahí mucho tiempo. Onde las navidades que empezó, seguimos, no era. ¿Y termina? Bueno, ya miraremos. Ahora ya venimos carnavales, ya va a haber que seguir a reenganchar. Pero bueno. ¿Y después vendrán más fiestas ahora que en reenganchar? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, eso es lo que esperamos. A ver, vemos por aquí bocas llenas, eso es que está muy bueno el producto. Buenísimo, sí señor. El vino y el pulpo. El pulpo de Campañón y el vino sabe Dios. Claro, Tintorro, Tintorro. ¿De la tierra? Efectivamente. ¿Y desde qué hora están aquí disfrutando estos manjares? Una hora más o menos. ¿Una hora y primera etapa? ¿O primera conca de viña? Primera etapa, porque hay que hacer ganas primero para andar. ¿Y después vendrá el cocido, no? Esperemos que sí, si no pasa nada, cocido que te crío. ¿Y qué expectativas? ¿Hasta qué hora pretenden ustedes quedarse por aquí? Hasta las dos y media, las tres. ¿Para mañana volver a repetir? No, mañana descanso. Claro, mañana descanso que ya no está uno para sus trotes. Pero el vino es lo que ayuda a conservar, mañana más fiesta, hombre. Sí, pero el vino sí, pero el cuerpo no. El cuerpo queda escarallado. Pero esto es un compromiso, venir aquí cada año, disfrutar de esta tierra, de este vino, de este pulpo, es una maravilla. Fantasis son de aquí. Desde aquí ya me me prive. ¿Y cuántos años disfrutando esta fiesta ya? Muchos. Yo creo que desde que estaba en la barraje de miña naipo. ¿O sea, es traición familiar? De pico años. O pico dejámoslo ahí. ¿Y cuántos años quedan muchos de fiesta? Por supuesto. O que vas a pensar que esto acaba aquí. Esto no acaba aquí, miña reina. Pero me han contado que esta fiesta no empieza ni hoy ni ayer, que lleváis preparando los de Ben Bribe unos cuantos semanas ya esta fiesta. Terminar, en cuanto termina Reyes, se se empieza con los furanchos aquí. Hay que hacer degustación de viños, para ver si el día propio de San Blas o viño está bueno o malo. Fijo al collo y pique. Entonces hay que empezar a dar de movimiento antes. Hay que probarlos todos. Claro. ¿Y el pulpo y el cocido? Hay que empezar ya. Bueno, hoy se me ha ido cocido, de cacheira, de pulpo de todos los días. Eso no es tradicional de aquí. O sejrelos, o cacheiras, todo eso. Bueno, mira, ahí termina. ¿Sabes qué es el mismo? Pues disfruta de la fiesta. Muchas gracias. Señores, muy buenos días todavía. El portavoz es el señor de allí de gafas. Sí, señalan los unos a los otros, pero aquí alguien me tiene que decir cómo está el pulpo. El pulpo está muy bueno, extraordinario. Un poquito blando, pero bueno. Bueno, que me acabo de enterar, que acabo de escuchar, que a las mujeres les habéis dicho que habéis ido a trabajar. No, mujeres, eso se hacía antes, ahora estamos jubiladas, ya no se le puede decir que vamos a trabajar, que no se lo creen. No le puede decir que voy a comprar tabaco y en realidad está aquí comprando. Ya saben dónde estamos, ahora ya no cuela nada, a estas alturas ya. Y antes esto era una fiesta que separaba hombres de mujeres. ¿Y por qué sus mujeres no están aquí hoy? Porque las hemos invitado a venir por su parte, o sea, que vengan, pero sin mezclarse. Y vinieron un año, pero no quisieron volver, no les gustó. ¿No les gustó la fiesta? No. Igual es que bebieron un poco. Yo qué sé, estas cosas o se cogen de joven o es como empezar a darle al saco, ¿verdad? De joven o de buena forma. ¿Y hoy por quién se decanta más usted? ¿Por el cariño que le tiene a su mujer o a la fiesta? Hoy no tengo mujer, hoy soy de San Blas, estoy casado con San Blas. Mucha posibilidad, veo mucho cariño, mucho abrazo. ¿Esto es el amor a San Blas? El amor a San Blas y el amor a esta mujer, que es una belleza, a la verdad. Pero sí, sobre todo, nos vemos muy pocas veces, pero en San Blas siempre venimos aquí a hacer la fiesta. Y muy uniformado, con la cachera, la cunca de vino. Y ahora falta o vino y o cocido, que es lo típico de aquí. ¿Y de aquí hasta cuándo? ¿Hasta que el cuerpo aguante? Siete y media, ocho de la tarde. Si tuvieras que resumir San Blas en una palabra o una frase, ¿cómo me lo resumirías? Es un poco fuerte, donde se reúnen todos los borrachos de Vigo. Por lo medio, viño, pa' adentro, pa' adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Acabo de escuchar que hay que tomar churros, vino... Exactamente, e cachera, que non falte. Polo menos hay que tomar un poquinho de churriños con viño pa' que dé a forza, que es lo que se levaba antes. Y después hay que ir a tomar o cocido, con su asente, y después tomar esos chupitos de aguardiente de ervas. Exactamente. Esta mullerina non bebeu viño que tengo labios muy ben pintados. ¡Manda ya el trajeño! ¡Anda, bella! ¡Vamos! ¡Hala, bella! ¡Bien! Hay que vivir la fiesta. Mira a San Blas, se non bebeu viño y soy un pecado. Vale, ahora estamos a expensas a ver se paso al cable, a ver si jodemos ya alguna subvención. Porque si no, un quisto vais a la hostia. Pero, amigos, ¿y la devoción dónde queda? ¿La devoción? La taza. ¿La devoción de dónde queda? ¡Anda, bella! ¡Mira, mira qué devoción! ¡Qué devoción, Cristal! ¿Y tú sí qué devoción? Con eso se aguanta todo el invierno, ya. Solo un par de horas. Solo un par de horas. Dentro de dúas horas o así. Mandamelle unha boa fonte de cocido, con boa berza do pueblo. Os churriciños que nos faltan. Sí, 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 todo ano. Acún que alevas es todo ano. ¿Por qué alevas así acún? Porque alevo, porque tradición. Para no perderla, para encherla. Si no escapa, te colles, échela y lo va. ¿Y no cae nada, por fuera? No, 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 hay que meternos para dentro, por fuera. Si cae, un desperdicio. Muy terratas, disfrutad de la festa. Pero que no viva tan lejos. Hola, ¿qué tal? Que iba a San Blas, pero que no viva tan lejos. Mira, somos la peña para barabá.com.es. Como ven, mira, mira cómo estamos. Festejando al santo, a nuestro santo. Para barabá, para barabá. Para barabá, pa 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 pa. Mira. A San Blas le pedimos por ser nuestro patrón. Proteja la garganta del vino peleón. A San Blas le pedimos por ser nuestro patrón. Proteja la garganta del vino peleón. ¡Viva San Blas! ¡Viva! ¡Viva San Blas! ¡Viva! ¡Viva San Blas! ¡Viva! Ahí estamos. ¡Bravo! Gracias. Vamos a ver estas pintas a esta hora de la mañana. ¿A qué viene? Eh, San Blas lo merece todo ir más cerca de carnavales. Es así. En Orense ya están con ellos. ¿Y tenemos que ser los primeros? Podemos. Hay más gente, ya los vi. Hay un grupo de cerditos. ¿Y tú qué? Ya tenemos paminos. Ya tenemos paminos hoy. Mira, mira. Ya ganamos unos pantorvinos. Arranca. Edín que va a chover, pro sábado que ve, matémoslo porquiño, come molotame, come molotame, come molotame. Edín que va a chover, pro sábado que ve, matémoslo porco, fallo cocido, botalleallo, fallo lustrido, fallo lustrido, botalleallo. Se noche gusta, vai pro carallo, edín que va a chover, pro sábado que ve, matémoslo porquiño, come molotame, come molotame, come molotame. Edín que va a chover, pro sábado que ve, matémoslo porquiño, come molotame, come molotame. ¡Viva San Blas! ¡Viva San Blas! Y así es como terminamos esta fiesta de San Blas. Están todos invitados el año que viene. Quiero encontrármelos por aquí. Pero saben que hay que terminar así manchado de vino, de tradición, de comida y de Galicia. Pobre Olaya ya lo intentó desde el principio del reportaje empeñada en ir a la iglesia. Hablar con el cura e intentar encontrar devotos, pero Olaya, a cualquiera que le preguntabas, devoción sí, pero al final iban a tomar el cocido y el vino, que era lo importante de la fiesta. La devoción iba colgada al cuello y se bebía en forma de líquido de ambición. Se ve en el reportaje, yo creo que queda muy patente y además Felipe Troitín lo ha sabido hacer muy bien, que la cosa empezaba más bien relajada, pero así como avanzaba la mañana, ojo, que únicamente este reportaje estuvo grabado hasta las 2 del mediodía, más o menos. Ya por la tarde la cosa habría cambiado seguro que muy mucho. A medida que avanzaba el reportaje, a medida que avanzaba la mañana, la cosa empezaba a deteriorarse un poco. De esto que dices, está degenerando, pues ya empezó a degenerar a las 11 de la mañana y yo que me quedé allí hasta las 7 de la tarde. Se puede imaginar cómo siguió degenerando, porque allí la gente iba más. Pero degeneración divertida, como siempre San Blas, como siempre es Ben Brive, la devoción la hay, también podemos dar fe que había gente en la iglesia, ustedes lo han visto, nosotras llevamos nuestro pañuelo y lo tenemos ahí para que la garganta no se nos estropee en lo que resta del año, por lo menos hasta el próximo San Blas, pero es fantástico como sabe divertirse la gente en pleno invierno, en Vigo, con una romería más que característica y sabiendo comer, como sabemos comer aquí en Galicia. Hombre, primera romería del año, que abren las grandes fiestas invernales en Vigo, calentando el cuerpo, pero es que además yo entendí la fiesta de San Blas, de las gargantas, ¿por qué hace falta? Después de ese día tienes que ir a San Blas sin comentar de tu garganta o no vuelves a hablar en todo el año. Doy fe, señores, que aunque no lo vaya a parecer a partir de ahora, Olaya no bebió el vino, al menos durante el tiempo que estuvo trabajando por la mañana, a partir de mediodía y por la tarde ya fue cosa suya y de sus amigos. Dicho esto, lo mejor del reportaje viene ahora, que son las tomas falsas. Ustedes se quedan con ellas y yo me despido de Olaya, Olaya, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Un besillo guapa a ustedes, hasta mañana. No se lo pierdan porque es lo mejor. Un beso. Vale, prueba un poco el micro. Hola, hola, un dos, un dos. Hola, ya nunca soy. Vale, es el 3 de febrero. ¿Quieres que hable así? Vivan las tomas falsas. Hola, preciosidades. Muy buenas tardes. Es que vemos aquí que están disfrutando de un maravilloso vino. Mira, asas se nos vae pala. Osea que deixa, porque es lo primero que empezamos a tomar. Venga, venga. Las tomas simpicales. Vos, vos, vos. Quienes a muchacha? No, no, no. Vais pala con de elas. Corre. Vais pala con de elas, porque es uno. Vamos todos. Vamos. Para, ¿qué tienes que comer para comer? Porque si no... No, eso está el Photoshop. Porque mira que se hallo muy mal las fotos. Ay, jesús. Mira, ¿túbbias que te ponen un restaurante? El que dirijo. Vamos a otras. Pero vamos a ver, ¿quién está aquí? Después les van a ir al jardín, ¿sabes? Yo como la tengo compromiso, no pasa nada. Pero ellas han salido y me dijeron, no, que voy a llevarla aquí a poder. ¿Qué salimos? ¿Quieren salir? Ahí, ese punto es el español. ¿Quién hay que recomendar? Ayendo atrás. Vale, cuando quieras. Lo cierto es que sí, de una parte de escuchar. Anda. Hola, chicos. Hola. Hola, ¿qué es el que queréis? No, no. Bueno, vosotros, ¿qué estáis haciendo hoy aquí a San Blas? Es porra, eres un coche que nos toca. Estamos trabajando. Lo que se puede. Lo que se pueda, la verdad. Entonces ya no venís ni por traición ni por devoción, por trabajo. Por otra parte, la mayoría de las personas están aquí para comer y beber muy bien. Y para eso están la cantidad de churros de fútbol también. Sí, a ver, es la prioridad que venimos muchos. Somos algunos de Pontevedra, bueno, ellos son de Vigo también. La mayor parte de la gente está aquí para comer y beber, para disfrutar de esos furanchos, esas cocinas casi particulares, en las que podemos disfrutar. No, 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 sí, nada. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué es el que queréis? ... ... Mira, esto es un verano que lo veo. Que tengo los labios muy bien pintados. ¡Una vez viene! ¡Una bella! ¡Vamos! Hay que vivir la fiesta. Mira a San Blas, no beber mis. Un 3 de f... Si no te gusta Lo hay pro carallo En fin que va en chole Pro sábado que ve Matémoslo por guiño Comemoslo también Comemoslo también Comemoslo también El índice va hecho bien Pro sábado que ve ¡Vale! ¡Eh! ¡Vamos a vivir a Berleino! ¡Viva Sombra! ¡Viva Sombra! Y aquí terminamos este... Es muy importante Y aquí terminamos este reportaje Les esperamos hoy, la semana que viene Bueno, con esto no tenemos que retirar Porque tenemos que hacer una ronda Cuando quieras Es importante Este año que viene siempre ¡Vamos a todos los años! ¡Vamos a todos los años! ¡Vamos a todos los anos! ¡Vamos a todos los años! ¡Vamos a todos los años! Gracias por ver el video.